Muy buenas a todos, aquí estamos Sergio K y RBN en un nuevo vídeo de eFootball PES 2020. Vamos con los próximos Club Selection que vendrán este lunes. Como ya sabemos hay dos confirmados por el tema de Match Day que serían los de Arsenal y Chelsea y no entendemos cómo Celtic y Rangers, un partido tan pues importante entre comillas, vale no es un Barça-Madrid pero dentro de fútbol es un partido bueno e importante y más siendo los dos pues que sea equipo partner o licenciados por lo menos. Como ya sabéis estos Club Selection los añaden los jueves con la actualización a la base de datos con lo cual en páginas como PED Database, PES Master y PES Hub 20 se pueden ya comprobar los jugadores y stats a cada nivel. Pues resulta que han añadido hasta 7 Club Selection y uno de ellos lo veremos en otra página porque en PED Database no sabemos por qué no está y vamos a empezar con el Arsenal pero el Arsenal del Match Day que por qué decimos que es el del Match Day porque este lunes van a venir dos Club Selection del Arsenal con diferentes jugadores bueno algunos se repite. bueno yo creo que se han añadido tantos así y además hay dos Arsenal yo creo que no van a ser los dos este lunes lo más normal es que no sean los dos el lunes porque no tendría ningún sentido así que lo mismo es porque la semana que viene no vamos a tener actualización en vivo de letras de la semana etcétera directamente no va a haber y a lo mejor estos Club Selection están puestos ya para el lunes que viene claro están programados no para el que viene sino al otro nos entendemos no si no para este lunes que entra que es el match day de Arsenal Chelsea sino para el próximo lunes claro fecha navidades fin de año pues igual lo dejan ya como programado sería lo más normal no si porque no entenderíamos cómo ponen dos Club Selection del Arsenal y de tantos equipos que no se juegan nada claro no viene a cuento vamos a ir un poquito rápido porque son muchos jugadores pero bueno haremos hincapié en alguno pero vale vamos a ver este Aubameyang a cuánto llega que llegaría a 96 de media que este Aubameyang sería el que más media llega los otros que hemos tenido llegarían hasta 95 vamos con la cassette tampoco lo hemos tenido en POTW si en Club Selection y este llega a 95 y el otro que hemos tenido en Club Selection llegaba también a 95 pero desde 90 de media vale pues poco cambio en la cassette vamos con el siguiente que sería Leno 90 de media y al máximo 93 al igual que los que hemos tenido que llegaban al máximo 93 de media vamos con David Luis lo hemos tenido una vez POTW y ahora viene como primera vez Club Selection y el POTW tenía 90 de media y llegaba a 94 también pierde en velocidad en cuanto a otros años pero es que David Luis es tremendísimo incluso para ponerlo como medio centro defensivo aunque le baje la media la verdad es que muy muy completo vamos ahora con Bellerín la primera vez que lo tenemos y llega hasta 95 de media y su bola dorada llega hasta 91 aquí tenemos a Ceballos tremendísimos stats parece los stats de Iniesta no? no lo hemos tenido nunca su bola normal es dorada llega a 90 de media y todo eso que veis 98 96 96 95 se quedarían el normal al máximo 94 93 92 y 89 vale vamos ahora con Gendouzi este que lo tenemos nosotros al normal al máximo nivel hay que tener en cuenta que este viene después de que le hayan cambiado o subido mejor dicho dos puntos a la versión plata y ya estamos viendo que sería el mejor Gendouzi el club selección que vino era bola dorada 84 de media llegaba hasta 94 así que este sería el mejor muy muy parecido si no igual al que tuvimos ese gran chetado en pet 2019 que había uno que llegaba un poco más de media bueno Gendouzi ya sea el normal el otro destacado oeste es brutal o sea el jugador en sí es increíble y vamos a terminar con Tierney que es la primera vez que lo tenemos su bola normal es plata llega a 89 de media y vaya y vaya burrada y vaya burrada de jugador y bueno el cambio sería entre 45 puntos en cada cosa vamos con el siguiente cruz selección que sería el del Chelsea este también es increíble porque tiene un par de top sobre todo Kanté uno de los más esperados en inversión destacada y luego promesas vamos con Kanté 91 de media al máximo llegaría a 94 es la primera vez que lo tenemos destacado su bola normal es 88 llega hasta 92 y el cambio sería dos puntos en cada cosa incluso en lo que vemos ahí en 99 pues en resistencia por ejemplo el otro ya tiene 99 también a ver, Ser es un bicho pero también es un bicho el normal y hay jugadores como hemos recomendado muchas veces ya sean platas, horos, etc. que pueden llegar a ese nivel pero vamos que es un bicharraco este Kanté vamos con Kepa otro que es la primera vez que lo tenemos el normal llega hasta 91 de media y los stats del normal al máximo nivel serían 96, 98, 94, 99, 99 bueno pues un porterazo más a la colección vamos con William 89 de media llegando hasta 94 el normal es 85 de media llega hasta 92 y la diferencia sería pues dos y un punto en cada cosa a ver recordamos que sí han puesto muchos cruz selección que no tienen a cuento también el único cuento al que vienen estos cruz selección es que ha llegado el PES Live y hay equipos como Milan, etc. que no han venido todavía desde que está el Live que acaba de salir obviamente entonces pues por eso lo ponen ¿no? pero por ejemplo hemos leído comentarios de gente como uff 2300 vamos a ver si tirar en todos nadie va a tirar en todos es que ni teniendo el dinero que te sobre vas a tirar en todos pero ese ejemplo de uff 2300 para abrir todo es como si me dice uff un millón de monedas para abrir la caja semanal hombre estamos diciendo como de vaciarlo y no ya hemos dicho que cada uno que haga su dinero lo que quiera pero que los cruz selección sobre todo es una tontería claro estos vídeos aparte para compararlos etc lo que más se basa es para que veáis que no hay realmente un cambio en un jugador cruz selección con uno normal obviamente lo hemos dicho más veces es mucho más fácil conseguirlo aquí que conseguirlo en una caja normal etc pero que realmente tampoco hay gran cambio salvo en algún juego de promesa etc que hay que saber también cuándo tirar ¿no? no porque te pongan pues ahora que van a poner dos cajas del Arsenal según esto pues vamos a tirar en las dos ¿no hombre? bueno vamos a seguir con Azpiricueta primera vez que lo tenemos su bola normal es 85 de media llega hasta 91 vamos ahora con Jorginho medio centro defensivo llegando hasta 94 de media también la primera vez que lo tenemos su bola normal es 85 y llega hasta 92 Abraham que lo hemos tenido POTW el POTW era dorada 84 y llegaba hasta 94 al igual que esta y la normal es plata y llega hasta 88 de media ahora la duda ¿cuál subir si tenemos los dos? ¿este Abraham, el bola negra o el dorada? pues realmente cualquiera no hay un cambio real pero la dorada te va a costar un poco menos subirla vamos ahora con Moon llegando a 96 de media primera vez que lo tenemos su bola normal es plata 78 de media y llegaría hasta 89 y luego vamos con Tomori una tremendísima bestia viene como bola dorada en el club selección nosotros lo recomendamos muchísimo en nuestro central titular el bronce ¿vale? el bronce lo tenemos al máximo y se pasa por la piedra a cualquier POTW ya sea Cristiano, Lukaku, Aubameyang, Mbappé, le da igual todo su bola bronce llega a 85 de media y serían 4 puntos de diferencia en cada cosa vamos con los siguientes que esto ya serían los otros que han aparecido sin venir a cuento se podría decir Kandanovic que de 91 llegaría a 94 con prácticamente todo al 99 excepto despejar este sería el que más media llega los demás tenían 93 al máximo Godin de 91 a 95 de media primera vez que lo tenemos su bola normal llega al máximo nivel a 93 de media Skriniar uno de estos centralazos promesa llegaría a 96 de media al igual que los dos que hemos tenido en club selección que llegarían también a 96 Lukaku de 89 a 95 y lo hemos tenido otras dos veces que llegaba uno a 95 y otro a 94 Lautaro Martínez hace poco que lo hemos tenido en los POTW llegando a 97 de media y el de otro club selección llegando a 95 Brozovic de 88 a 93 lo hemos tenido dos veces uno llegando a 93 de media y otro a 94 al máximo nivel Sensi también lo hemos tenido como bola dorada llegando a 91 de media al máximo nivel y cerramos este cruce de Tion con Candreva y ya lo hemos tenido otras dos veces también una llegando a 91 y otra a 92 de media vamos con el siguiente que sería el del Nápoles Mertens que de 89 llegaría hasta 94 es la cuarta vez que lo vamos a tener uno llegaba a 94 también y dos llegaban hasta 92 de media Insigne de 89 a 95 y el otro que hemos llegado a tener llegaba hasta 94 de media aquí tenemos a Manolas que llega hasta 94 de media lo hemos tenido una vez más que llegaba a 93 de media y el que ya tuvimos es prácticamente igual vamos con Mertens hasta 94 de media lo hemos tenido otras dos veces llegando hasta 94 de media también Javier Ruiz como el que ya tuvimos que llegaba a la misma media como ya estoy viendo pues los jugadores que van a poner prácticamente hay alguno nuevo como Malquith llega a 92 de media y su bola normal es dorada llegando hasta 89 pero que realmente pues no tenemos por qué tirar el cambio de Malquith sería dos y tres puntos en cada cosa y terminamos el del Nápoles con Di Lorenz que ya lo habíamos tenido como bola dorada llegando hasta 90 de media vamos con dos más tenemos de nuevo el Arsenal pero con diferentes jugadores por eso decimos que no viene a cuento por mucho que eso me repiten Oguamillán y Leno llega a 95 y el anterior llegaba a 96 Leno que llega a 93 Nicolás Pepe que es la primera vez que viene su bola normal es dorada llegando a 92 de media este lo recomendamos desde el año pasado como delantero centro es increíble el cambio sería de tres a cuatro puntos en cada cosa muy tope este jugador y vamos con Socrates que ya lo hemos tenido llegando también a 94 de media y ahora vamos con Torreira otro medio centro defensivo muy muy brutal ya lo estamos viendo ¿no? sin llegar a los números de Kanté te va a rendir igual que Kanté o sea los stats están ahí su bola normal es dorada llegando a 93 de media y el cambio sería de dos a tres puntos en cada cosa turno para Ophiel llegando hasta los 93 ya lo hemos tenido también llegando a 92 de media y su bola normal a 91 Colasinal este llega a 94 y el que ya tuvimos una vez también llegaba a 94 de media y terminamos este con Myland Knights que este a lo mejor lo ves así como la dorada el peor pero también es muy muy top este es uno de los que llevamos recomendando años porque puede jugar como veis donde le apetece y además rindiendo muy muy bien si tanto este como su bola normal su bola normal es plata 75 llegando hasta 87 y la diferencia sería de dos a tres puntos en cada cosa vale vamos ahora con los dos últimos que sería el del Manchester United David De Gea llegando hasta los 94 de media como todos los De Gea que hemos llegado a tener luego seguimos con Lindelof llegando a 94 de media como el que ya habíamos tenido en otra ocasión y seguimos con Rashford que también lo hemos tenido muchas veces Club Selección de hecho esta es la quinta vez que lo vamos a tener hay dos que son iguales que este y dos que llegan a 97 y a 96 vamos con Fred es la primera vez que lo tenemos llega a 89 de media al máximo nivel su bola dorada uno de los que también recomendamos muchísimo ya sea el normal o destacado aquí está es la tercera vez que lo vamos a tener las otras dos veces lo hemos tenido como dorada llegando a 92 y 91 de media al máximo nivel así que este pues sería el que más media llega seguimos con Ashley Young y su bola normal es plata llegando a 85 de media viene del lateral derecho y el cambio sería de 3 a 4 puntos en cada cosa turno para Wanbisaka que venimos de tenerlo en los POTW su bola dorada Club Selección que tuvimos y tanto la que estamos viendo como el POTW las tres llegarían a 94 de media al máximo nivel y terminamos este agente con Daniel James tercera vez que lo tenemos también y las otras veces lo hemos tenido al máximo nivel con 89 de media y 90 de media vale, vamos con el último Club Selección que es el que no aparece aquí en POTW que serían estas cartas especiales que vemos aquí de la Liga Brasileña la Liga Brasileña que ha terminado y esas serían pues las MVP ¿no? por así decirlo tenemos aquí a Everton de 92 llegando a 98 de hecho su bola dorada es 83 y al máximo llega a 92 de media no lo estarían dando al máximo nivel con esos 29 niveles extras y bueno pues ya estamos viendo ¿no? es brutal este jugador vamos con Gabigol es la tercera vez que lo vamos a tener los otros llegaban a 95 de media y 96 de media vamos con Arrascaeta ya lo habíamos tenido llegando al máximo a 95 de media y el normal bola dorada llegando a 91 vamos con el central paraguayo Gómez del Palmeiras llegando a 95 de media es la segunda vez que lo tenemos el otro tenía 86 y llegaba a 92 y su bola normal llegaba al máximo a 89 o sea que nos lo estarían dando mejor que su bola normal al máximo nivel vamos con Dudu llegando a 95 de media ya lo habíamos tenido con 88 de media llegando a 93 y su bola normal de 83 a 90 también nos lo estarían dando al máximo nivel turno para Bruno Enrique el estrope izquierdo que tuvimos hace pocas semanas en los pro W su bola normal es dorada llega a 89 también nos lo estarían dando al normal al máximo nivel y lo hemos tenido dos veces también en Club Selection y pro W llegando a 94 y a 92 quedarían dos más vamos con Jorge lateral izquierdo llegando a 96 de media también lo habíamos tenido llegando a 93 de media y con el último que sería Thiago Wolpi portero del Sao Paulo llegando a 91 de media su bola normal es plata 79 y llega a 85 de media o sea que nos lo estarían dando bastante mejor que su versión normal al máximo nivel pero aún así ya estamos viendo ahí los stats ¿no? un poquito sobre todo en portero da igual pero por lo menos este Club Selection se nota que los han hecho vistosos y no le han subido solo pues 2-3 puntos le han subido mínimo 5 la verdad es que ese Berton pinta muy muy bien bueno vamos a dejar este vídeo por aquí no sé cuánto habrá durado también teniendo en cuenta que habremos metido cortes etc. lo dicho mañana subiremos un vídeo con un pequeño tutorial para conseguir las monedas gratuitas de la campaña de modo editar y también la apertura de los PW así que nada como siempre suscribiros si no lo estáis activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo seguidnos tanto en Instagram como en Twitter dejarnos vuestro apoyo en forma de like y comentario para más y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós